A ver, que esto me da miedo. Pago de carrao, ¿verdad? ¿Por qué no está igual aquí que aquí? Ah, porque de aquí. No, ya, ya. Bicicultura excepcional al libro. Vale. Yo creo que ya. Yo creo que ya. Este es, ¿no? Este es. Origen, alma y emoción. Ya voy a ver cuánto te hagan. Tienes que sentir todo eso cuando lo bebas, ¿vale? ¿Cómo? Cuando lo bebas, tienes que sentir todo eso. Origen, alma y emoción. Tú no cuentas. Si no sientes algo de eso... Alma. Pero todo eso, alma, ¿no? A ver, a ver, a ver. Bueno. Bueno, tenéis que ir allí, ir a buscar vosotros vuestro regalo. ¿Quién va a comer? Los tres. Vamos. Está grabando. Cuidado, ¿eh? Tenéis que venir a la mesa cuando lo tengáis. Oh, un caramelo. Un caramelo. Gracias. ¿Ese es mí? ¿Ese es mí? Devuelve. Qué bien envuelto, tú. Una piña y todo, ¿eh? Un caramelo. A tu sitio. Un corazón de caguilla. A tu sitio. Siéntate. Gracias. A tu sitio. Muchas gracias. Bueno. ¿Cómo se hace? Abrirlo uno por uno, ¿va? A ver, primero Kim, va. A ver, primero Kim, va. Primero Kim, que lo abra Kim. Uau, que yo soy muy torpe para abrir esto. A ver. ¿Qué te ha ido? Bueno. Igual, ¿no? Uau. Es un sombrero, ya lo he visto. Sí, ya lo he visto. El mío es un tigre perro. Y el mío es un tigre. No, parece un puma. ¿Un puma? A ver. No. Parece un puma. Es un tigre, es una escultura. ¿Sí? Sí, es como un pilar. ¿Es el púrido tigre? Se rompe, ¿no? Sí. Ahí ya. ¿Qué le den, dice uno? ¿Qué le den? ¿Qué le den? No, no, no. Rápela, 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 rápela. Lo que es que ese papel no se rompe casi así fácilmente. No, no se rompe tan fácilmente. Vuelvete loco. Son dos. Vuelvete loco y uno. Que no abra. No se acaba, es solo papel. No se acaba. No se acaba, dice. Perfume. Del Beckham, ¿eh? Del Beckham. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, de nada. De nada. Bueno, sigue con el video, sigue. A ver, Jenny, tú. Joder. Intimally yours, men. Y para night. Sí, sí, no. Oh, ¿qué es esto? Disman. Este es para la noche. Elis, te modes. Wow, New York mod. Este es para la noche. Este es para la noche. Joder, qué maravilla. Para que te bañes bien. Ah, esto es aftershave. Ah, y siempre de vuelta. Sí, maravilla. Gracias. Elite Mollens of New York. Aprieta, aprieta. Chas. Ay, lo es bien. La piña. Los dos, abro. Sí, claro. Oh, el corazón de cuerda. Ay, sí, qué guay. Y dice, las colitas ahí en tu... En mi coso. En tu lado. Muy original, ¿eh? Muy original. Sí, sí, cómo envuelve, ¿eh? Bueno, los ha envuelto Miguel. Ah, ¿sí? Sí, tú sabes que yo no se envuelven. Ya. No. Pero está súper original en el portfolio. Pero se ha envuelto Miguel. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre la maravilla. Este, el lazo me lo guarda. Y este era un caramelo, tú. Un maravilla. Qué guay, ¿eh? Sí, está bonito. Pues esas creo que las hizo la mamá. Para el pelo. Sí. Creo que sí, porque estaban ahí entre todas esas cosas. De las cositas allí. Ya, están bonitos. Están chivos. Pues mira, me lo dejas para ponerlo al árbol. Este es el próximo año. Ponlo. Ahora, ahora. Y justo le estaba distinta la mamá. Un juego de mesas. ¿Qué chulo? Este es como el escalectri, ¿no? ¿Qué escalectri? ¿Qué escalectri? El escrave. El escrave. El escrave. Qué guay. Qué chuli. Este me estaba diciendo, comprar un monopolio. Le digo, pero es que le tuvimos monedas. Qué guay. Ves, Miguel. Muchas gracias, Miguel. A la mamá. A ver. Oh, ya. A ver. El envoltorio. El envoltorio de... El envoltorio de fuera es de Miguel. Y el de dentro. El de dentro. El de dentro sí es mí. Pero está muy bien envuelto, ¿eh? No, Miguel es un envuelve hermoso. Sí. Muy bien. ¿Huele bien? Bueno, aquí lo huele bien. Huele bien. El de dentro es de Andrés. Solo mío. ¿Qué coño es eso? El más bonito. No, 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 no. 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 Qué feo. Dios mío. A ver. No, no. Está bien aquí. Y él aquí. Bueno, tú arranca, arranca. No queda otro. Arranca. Arranca. Oh. ¿Qué es? ¿Dice San? Galaxy. Dice San. Dice Samsung, seguro que es maquillaje. Market. Voy a Market. No puedes. Media Market. Y... Arrábiate. Sí, pero es que la parte de aquí donde está con más celo... Vuelve. 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 Vuelve loca. Y ahí rompe la pantalla. Solomillo. ¡Ja, ja, ja! Veja bien. Solomillo. Este es un solomillo bien duro de comer, ¿eh? Pésame una tijera, oye, para ti. ¡No! Es que está... No. Con las manos. Con los dientes. ¡Ja, ja, ja, ja! Espérate. Deja un día aquí así. Pero deja los pillos, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Uy, 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 lo que has visto por el otro lado, una flor, sí, una flor, sí, una flor tiene, por ahí voy, que lo pone tan fácil, tan fácil que lo pone, por aquí tiene que estar, corta el vídeo y ya graba después cuando lo hagas, esperate que tengo que encontrarle el otro lado, a ver, vamos a jugar, ¿sabes jugar? ¿tú sabes jugar, no? ¿qué es, como el Scrabble? sí, el Scrabble, sí, doble tonto de palabra, doble tonto de letra, no me acuerdo, pero formal palabra, formal palabra, formal palabra, sí, pero es diferente este, porque te viene como, este es para más intelectuales, intelectuales, es igual, ¿no? sí, o sea, quien saca la ficha más alta, empieza y de ahí va a formar más alta, ¿eh? lo malo es que este va con tiempo, porque normalmente suelen venir sin tiempo y sin tiempo, pues te puedes tirar un buen rato pensando, pero es que con un... renuncia a tu regalo como, dice, keyword, renuncia ahora ay, Dios mío ay, Dios santo No es posible, no es posible Qué madre Pobre mamá, oye Odias las navidades A propósito A propósito Como odio No es posible Ahora ya lo tienes Y espérate, debes abrir Échale más vino Déjame beber Repa un fuerza ¿Y será un solomillo entonces o qué? Capaz te hagas Todavía es tan cabrón que está en las puntas Le he hecho luz para que desde aquí empiece No, porque si no no pasa por aquí No, porque no pasa por aquí No, claro que pasa Si va a ser grande Si mamá Si va a ser grande ¿Ves? Mira Ahí está Remuscado ¿Cuánto te tiraste envolviendo? Por eso digo Que yo al final Y aquí tienes otro Cuidado Venga mamá Sufre, sufre ¿Qué es crema de modelos? New York New York Mousse Huele Es que me he puesto a ti ¿Dónde? Ah, y esta no? Toma a mí Por favor ¿Qué huele? Ay, yo lo hago así como ¿Por qué? Espérate que te voy a faltar otros más Aquí van uno más ¿Qué huele? ¿Qué huele? Este es menos Ah, así está por sus calzones hay una tablet que chula a ver si la puedo romper no es una tablet no lo sabía la factura abriendo es más finita es más cómoda es más fina que guay me encanta muchas gracias me hacía falta ya podrás a ver ¿dónde? échase a tu hermano ¿de cuál es? de Knight no, pero se estira así para arriba no esta sí se estira mira ¿qué pasó? la dañaste échale a jersey al menos trae, trae ¿qué? lo que lo giraste restriégate aquí restriégate aquí este es el que es el aftershave da tu aftershave claro oler a la caja siempre ahora la enciendes ahora la enciendes ah claro es aftershave claro no es colonia guardala adentro mientras abres el otro lo ponen ahí pero no estaba seguro el que sabe inglés uy esto lo ha cerrado bien ahora esperate el otro no, se queda una gotita no, se queda una gotita cierra, cierra ¿por qué lo pones tan difícil? por joder ya ya lo sabes te bautizas yo creo que este se ha pasado todo el año pensando cómo hacerlo listo listo ahora van directamente al otro ya es que este creo que es el más difícil creo ya te digo el envoltorio de fuera es de Miguel ya lo sé lo mismo lo mismo que antes ah, pero este sale desde adentro ¿eh? ¿no? esto es una venganza bolas para el árbol ¿qué son? ¿qué son? ah, bolitas veo bolitas hay bolitas 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 pero mira 8 nudos más ¡no sé tu madre! bueno, pero parece más sencillo esto sí, más sencillo que el otro el otro es más difícil no te arruinas no te arruinas no te arruinas no te arruinas bolas y piñas espérate que no hay otra cosa ¡ay, qué chulo! ¡ay, esto me gusta! parte de su árbol este sí, ya, como quieres ¡ay, cómo! si rompes, el papel es para romperos ¡ay, lo carajo! ¡otro! ¡otro! ¿otro más? ¡ah, esto es lo que pasa! no, eso es lo que pasa la funda ¡hay, es otra carta! ¡otra tablet! No, este es para él la funda, claro se abre ya! ¡com odio! ya, pues, si ya está ¡con odio! de una vez ¡ay, qué chulo! Es para poner la tablet. Ah, qué chula, qué linda. Sí, está chula. Preciosa. ¿Y este para engancharlo? Eso es para romperlo, no, para bien en la caja. No sirve de nada, no lo puedes quitar. ¿Para qué no lo hace? Cortándolo, sí. Es elástico, es elástica. No la ropa es para mi pelo. Para tu pelo. De goma de pelo. Guau. De perreta. Me pinchaste. Mira lo que me has hecho. Hay unas esquinas que se estiran. Sí, sí, veo que se estiran. Ya se amolda. Qué chula. Lo has hecho ahora. Oh, qué guay. Súper guapo. Es verdad que me la acabo. Y aquí queda mejor conservado. Sí, claro. Y tienes para varias posiciones, para ponerla así, de la otra lado. Qué guay. A ver, enseña a la cámara. Qué linda. Gracias, ¿sabes? Muchas gracias. Sí, sí. No sé nada. Está hermoso. Ahora vamos a ir para decir. Mentira, viste. Que no es mentira. ¿Cómo te voy a hacer eso? Me acabas de hacer eso, me has pinchado. ¿Qué te ha hecho? Esto. Qué mentira. ¿Cómo le puedo hacer eso como una uña? Guau, mira te la uña. A ver. ¿Me has hecho así? A ver, Jenny. Ahora, es que encima la tienes en punta, tío. No, pero ¿cómo le voy a hacer eso? Pero yo la tengo más tan larga que tú, eh. Yo la tengo más larga que tú. La mía está rota por él. Claro, parece un cuchillo eso. La mía está más larga. Chula, esta se adaptan, eh. Bueno, sí, un poco. Tablet, tablet. ¡Préndela, prenda! De chocolate. Ya está. ¿Por qué me siento? Tanto envolver panada. Tanto envolver panada. Me gusta. Ay, aquí está. Pues, pues, la puedo poner así. ¿Y esas bolas para que se vea? ¿No? No, pues, la voy a poner así. ¡A los dos! Por el vestido de fin de ahí. Como la pedroche. ¡Qué horrible! Lunes 7 de diciembre. Vamos, madre. Bajo 20 días atrasado. Ella está chula la funda. Ajá, está linda. El color negro hubiese estado mejor. No, 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 está bien. Este tono está perfecto. Está muy bien para mí este tono. Está súper chulo. Ay, mijito, muchas gracias. Para que la rompa. Lo mismo decía a Miquel. Muchas gracias. De nada. Así es. Ya, mi amor. Tienes la factura. Y el chique, por si te pasara cualquier cosa, la puedes llevar a un... Media Mark. Y ya. Por si quieres devolverle, quedaste el dinero. No se puede hacer eso. ¿Quién dice que no? ¿Cómo que? Mantén tu tarro. Ya está. A la vista. Ya la hemos perdido. Élite. Ahora aquí, para ver esta, el brillo ya le puse Wi-Fi. ¿Eh? Sí, ahí tiene la bolita. Wow. Este... Este... El cámara este. Quita, dame el de buen metro. Tú puedes ser juganos, ¿no? Sí, vale. Deluxe. Hace el deluxe. 75 familias. 75 juegos No, 75 familias Hay poquitas reglas, ¿no? Solo puedes hacer hacia abajo Y hacia un lado o al otro lado Pero hacia arriba no Ni en diagonal Hacia el lado y hacia abajo Bueno, hacia lo derecho o izquierdo O hacia abajo Bueno, y hacia arriba también Pero tienes que empezar desde arriba Y acabar abajo Con las letras de abajo Y esto va poniendo Esto es el valor de cada letra Y esto va poniendo La contraseña separado Por eso me salía No, tienes que ponerla junta No sabes cuál es la contraseña de aquí Aquí se llama El wifi de Laurito Y la contraseña es Está grabado Macarrones de la mamá Ah, me suena Yo lo había escuchado ya Esto va también por el Diego El wifi de Laurita Macarrones de la mamá ¿Qué hacemos? ¿Qué le ponemos de contraseña? El Diego dijo Macarrones de la mamá Y el cartoncito Y lo puedo compartir Qué le ponemos de contraseña ¿Qué le ponemos de contraseña? No, no, no. Qué le ponemos de contraseña Lo habeopla Gracias por ver la gracота